Los amigos de Costa Verde 81, Faro Visión y todos los amigos de las redes sociales estamos pues con nuestro amigo y regidor Franklin Refrigeración Franklin de la Cruz que vamos junto con el Ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo haciendo el recorrido de la carretera Río San Juan Payita ya para su pronta realización así que estamos viendo donde estamos por Arroyo Grande ahí vemos donde se está parando, hablando con parte de la comisión, el señor Mon parte también de los ciudadanos de estas comunidades así que nos dirigimos hasta San José ahí vamos a ver donde hay personas con pancartas estamos viendo personas con pancartas estamos viendo personas y vamos a seguir el recorrido con el Ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo que ella por fin va a resolver esta problemática así que buenas esperanzas ya obras para el municipio de Río San Juan esta carretera Río San Juan Payita gracias por la sintonía y continúe con nosotros en este recorrido gracias por la sintonía